Te presentamos el cortatiras macramé. Con esta herramienta podrás cortar las tiras para iniciar tus tejidos más cómoda y rápidamente. Primero, identifica la posición correcta del cortatiras con respecto a la hoja guía. Fíjate en la medida con forma de T que hay en los 10 centímetros. Luego busca la medida de las tiras que necesitas. Fíjate en cuál de los palitos de medida debes realizar el nube inicial. Lo identificarás por el icono de tijeras en la hoja guía. Para el caso de tiras de 10 centímetros, podemos hacerlo en cualquiera de las dos medidas. Así que ubica el nudo y empieza a enrollar de acuerdo a la cantidad que necesites. Como hay dos tijeras en la hoja, significa que tendrás dos tiras de 10 centímetros con cada vuelta que des. Al tener las tiras completas, córtalas, ubica su centro y realiza otro corte. Así tendrás tus tiras de 10 centímetros en segundos. Puedes usar un metro para terminar de pulirlas y tener más precisión. Otra forma de corte que verás en la hoja son las de vuelta completa. Eso significa que deberás realizar un solo corte para tener tus tiras listas. Así, por cada vuelta que des tendrás una sola tira. Intenta realizar el corte lo más cerca al nudo posible. Y listo, tus tiras de 20 centímetros en segundos. Un ejemplo un poco más complejo es en el que deberás realizar vuelta y media. En el caso de las tiras de 35 centímetros, debemos iniciar con el nudo en la medida de 10 centímetros o de 25 centímetros. En esta ocasión, haremos el nudo en 10. Llevaremos la tira a la medida inicial para luego ir a la de 25 y así devolvernos por la misma ruta. Para que lo puedan ver mejor, vemos como aquí tenemos el nudo en 10 e iniciamos el recorrido. Nuevamente nos volvemos por la misma ruta que iniciamos, generando así que cada vuelta completa que demos nos dé tiras de 70 centímetros que al final deberemos realizar un corte central para que nos den así nuestras tiras de 35 centímetros. Así que listo, cortamos, desenrollamos y procedemos a realizar el corte verificando siempre que las puntas estén juntas. En el caso de las tiras de 70 centímetros, verás una doble vuelta, que significa realizar el mismo movimiento, pero con un solo corte. Y si te gustó este contenido, síguenos y darnos like. Para mayor información, ingresa a nuestra página www.peoresipiolas.com www.peoresipiolas.com